Central 9, la unidad de investigación especial de Grupo Megamedia, realizó un foro con motivo de la caravana migratoria de Centroamericanos rumbo a Estados Unidos. En el foro participaron el ARC, Armando Lara Sánchez, pastor de la Iglesia Torrefuente, el doctor. Rodrigo Llanes Salazar, investigador del Centro Peninsular y Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Olga Moguel Pereira, activista defensora de los derechos humanos, Dielbro, Augusto Romero Sabido, coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis. Gracias por ver el video.